hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a creaciones rosa y cela aquí en youtube espero ya te hayas suscrito a mi canal si no es así te invito a que lo hagas muchas gracias por acompañarme en el tutorial de hoy espero que hayan pasado un feliz día de la mujer chicas no había podido grabarles tutorial yo gracias a dios mucho trabajo como muchos saben yo tengo mi página de venta o mi fan page en facebook igual me encuentras como creaciones rosa y cela tengo una pequeña página de venta yo realizo envíos solo dentro de méxico soy de méxico soy de la ciudad de los mochis en sinaloa en estado de sinaloa en méxico y pues ahí tengo yo mi página de material lo que se les ofrezca ahí pueden ir y ver en fotos en álbumes ahí está todo lo que está disponible con descripción y precio para que no anden cuánto cuesta y no ahí está todo publicado conmigo no van a batallar gracias a dios así las que ya quien me manda mensajes porque ya vio todo y ya le interesa comprar así que gracias a dios muchas gracias muchas gracias por su preferencia y vamos a trabajar para las chicas principiantes les invito a que vean esta semana vamos a estar trabajando con moños sencillos en facebook chicas voy a estar subiendo vídeos cortitos fáciles en facebook creaciones rosa y cela ahí puedes verlo mi página es libre cualquiera puede entrar no es grupo privado es una página libre y trabajamos ahí vamos a estar trabajando perdón con listón de 4 centímetros así que a seguir a seguir la página creaciones rosa y cela en facebook y estar muy pendiente de las clases van a hacer vídeos seguiditos vídeos fáciles rápidos y aquí en youtube vamos a dejar los vídeos más extensos que ocupan más explicación que nos llevan más tiempo no pero esto también es un consejo muy muy útil para ustedes que son principiantes yo les recomiendo chicas que se den una vuelta a los almacenes de telas y aquí estoy sellando aprovechando yo no se dé una vuelta los almacenes de tela porque la tela es muy práctica es muy barato bueno aquí me venden desde medio metro y yo en mis principios empecé también con lo que son las telas y el listón de 4 centímetros no que era el que más se encontraba aquí el más económico entonces yo aquí les voy a mostrar una flor con la que yo ni si yo hacía muchísimo muchísimo esta flor la hacía en brocha lo hacía en diadema lo hacía en bandita vendía muchísimo esta flor y me salía muy barato realizarla yo que estoy utilizando esta tela esta tela esta feta ceremonia es un poquito más cara pero yo en mis principios yo compraba el raso kim quien no conoce el raso kim es ese esa tela brillosita que se usa mucho en los disfraces porque es una tela muy económica pero es muy manejable muy bonita existen un montón de colores si ustedes se da una vuelta a los almacenes de tela van a ver un montón de colores ahorita no sé en cuánto está el raso kim la verdad no tengo idea yo hace mucho que no lo compro pero yo me iba a comprar un medio metro de todos los colores que había y de medio metro me salían un montón o sea varias flores varias flores me salían con el mismo listón yo forro la diadema y también hago la flor mira este pedazo de listón lo corte de aproximadamente 6 centímetros y ya con la sellada nos queda como de centímetro de sin perdón de 5 centímetros y medio nos queda aproximadamente las tiras de 6 centímetros yo aquí la he sellado si lleva más trabajo claro la tela y con la plancha una plancha que ya no funciona para el pelo lo que yo hago es que lo marquen lo marqué está apagada para ahorrarnos tiempo lo marqué doblando aproximadamente un centímetro y medio marcadito así este va a ser para forrar la diadema la tira es del ancho de la tela regularmente la tela viene de un metro cuarenta un metro cincuenta centímetros entonces yo lo cortado del ancho de la tela sé que no lo voy a utilizar todo para forrar la diadema me va a sobrar pero me va a servir para basecita de la flor también para la flor se voy a utilizar todo el ancho de la tela que es un metro con 40 centímetros y la tirita la corte aunque les voy a decir la tira la corte de aproximadamente nueve centímetros mira y queda un poquito más reducida ya por la sellada ya está quemada de aproximadamente nueve centímetros corte corte la tira y ya está sellada y doblada también a la mitad igual con la plancha también se le pase la plancha por toda la mitad entonces con que iniciamos formos la diadema vamos a forrar la diadema primero hay que sellar para no estar batallando me aquí mientras les platicaba le fui sellando un poquito ahorita yo tengo pura diadema en negra así que voy a utilizar esta aquí lo que vamos a hacer vamos pegarla de esta manera para que no se vea la punta negra yo lo que hago es pegarla sino aquí voy a poner pegamento en la pura orillita en las puntas de mi diadema y lo voy a poner en el puro medio ahí de esta manera y voy a envolverla la voy a envolver y voy a poner otra vez un poquito de silicón lo que es en la primera capa para que nos quede bien pegadito aquí ahí estás y ahora sí vamos a ir subiendo poco a poco para envolver nuestra diadema con una tira si lo sabes hacer bien es posible que te alcance hasta para envolver dos diademas ahí está mira vamos a ir envolviendo aquí como está muy cerrada la diadema se me atora aquí vamos a ir envolviendo y podemos ir poniendo un poquito de silicón entre vuelta y vuelta pero podemos hacerlo a lo largo vamos a ir apretando conforme vamos envolviendo aquí voy a poner otro poquito de silicón lo voy a hacer aquí directo en la diadema y seguimos envolviendo cuando tú ya llegas a la mitad como que el listón o la tela que utilizas para forrar la diadema como que empieza aquí a hacerse como unos pliegues así que aquí vamos a tener cuidado de que no se nos vea ahí muy feíto aquí ponemos un poco de silicón como la tela es delgada entonces no va a haber mayor problema ya enredé por acá mi aguja a ver si no se me enredó todo el hilo porque ahorita ya es de madrugada y les juro que ya para ensartar una aguja no veo vamos a dejarlo por acá aquí sostenemos y ponemos un poco de silicón seguimos envolviendo aquí ya pasando la mitad de nuestra diadema bueno aquí hay que ponerle más silicón porque aquí mira ya empieza a quedar así como bombeado porque ya pasamos en la mitad de la diadema y eso es lo que pasa aquí yo coloco la flor más o menos a esta altura aproximadamente que serán vamos a medir aproximadamente 10 centímetros yo ahí ya corto mi listón o mi tela con la que estoy forrando la diadema y voy a terminarlo hacia arriba para que acá no se vea no se vea la terminación esta no va a quedar debajo de nuestra flor ahí está ya la primer parte forrada ahora vamos a empezar a forrar de acá para que para que quede oculta esta partecita de nuestro listón para que quede oculta sellamos vamos a hacer exactamente lo mismo no le vamos a poner silicón en la puntita de la diadema aquí le podemos pegar también este y vamos a envolver recuerda poner más silicón para que nos quede aquí bien forrada la punta de la diadema y no se vea ahora sí ya empezamos a envolver vas a ir dejando ya en diagonal para ir envolviendo lo que queda de nuestra diadema poniendo silicón y aquí mira aquí ya terminamos ya ya quedó la parte de atrás y aquí vamos a terminar para pegar hacia el frente sellamos aquí va a quedar nuestra flor así que va a tapar esta terminación que nos quedó aquí está nuestra diadema ya forradita vamos a cortar un pedacito mira aquí nos quedó para forrar otra parte de la diadema no nos puede alcanzar para toda la diadema pero igual nos puede servir para iniciar ahí mira este yo creo que lo vamos a redondear un poquito para base de nuestra flor vamos a redondear un poco nada más las esquinitas nada más cortamos por acá lo vamos a reservar así que tenemos nuestro hilo que esté bastante bastante largo esto ya no lo vamos a ocupar y aquí tenemos nuestra tira de listón de tela perdón y vamos a iniciar por esta parte de aquí paso mi aguja por el medio para que no se vaya el nudito de paso y vamos a irnos por toda la orillita toda la orillita y te cercioras de agarrar las dos orillitas las dos orillas de nuestra tela y vamos a ir pasando puntada por toda la tela el metro con 40 centímetros este menudo aquí como está bastante larga a veces que si se nos anuda pero con cuidado vamos a irla pasando ahí está ya pasó y así vamos a hacerlo más rapidito ya por toda la orillita nos vamos pasando yo cuando hacía estas flores a donde iba si me iba a entretener o si mientras vendía mis moños afuera de la escuela de mis hijos me llevaba las tiras así ya listas me llevaba aguja e hilo y ahí mientras esperaba o mientras vendía o esperaban que salieran mis hijos hacía esto iba formando cuando iba a las piñatas mientras estaba ya con mis hijos sacaba mi bolsita con los recortes de tela así ya doblados ya planchados y empezaba empezaba a fruncirlo y pues ya llegaba a casa ya simplemente a pegar a forrar mi diadema y listo entonces así a veces que va uno a algún lugar o a hacer cola o al banco no sé y tienes tiempo y pues yo me llevaba estas tiras la verdad me adelantaba bastante trabajo espero que les sirvan mis consejos mis recomendaciones chicas en base pues a mis inicios yo sé que los tiempos cambian hay mucho material bonito la mayoría pues importado yo lo sé pero la verdad sé que no es accesible no es accesible para todo el mundo entonces esto es un buen tip para iniciar las telas los listones lisos para mí es lo mejor como principiantes y ya después poco a poco puedes ir metiendo tú ya los modelos novedosos estampados lentejuelas cuando tantas cosas que hay ahora y las telas igual para las flores quemadas pues se diga aquí en mi canal aquí en youtube puedes irte a la lista de reproducción de flores de raso flores de satín este ahí hemos hecho mucha flor en tela que también te va a servir mucho para tus inicios para utilizar telas que es de lo más económico que puedes encontrar la verdad y ya terminamos terminamos igual que como iniciamos no redondeando la orilla de la tela ahí tenemos ya todo nuestro metro con 40 centímetros ya fruncido ya que lo tenemos así ahorita antes de que tú empieces a pegar podemos calcular voy a hacer esto voy envolviendo y yo digo así me queda bien le suelto más o lo dejo más juntito ya depende también de qué tan grande quieras la flor mira ahí está este es el ideano sin centro ni nada simplemente así la flor tampoco no se ve divina a mí me encantaba la verdad me encanta queda muy 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 preciosa aquí una regla que puedes utilizar es dejarla de por ejemplo ya ha sido de 30 centímetros porque yo ahí lo medí y se veía bien al formar la flor de 30 centímetros lo dejamos ahí aseguramos para empezar a pegar espero no aburrir la chica porque ya se me hizo muy extenso el vídeo aquí vamos a distribuir el funcido bien en toda la tira para que quede bien bien distribuido no nos queda un lado muy planito y al otro lado muy fruncido que quede bien distribuido hacia todos lados ahí está ahí está bien distribuido ahora simplemente es poner silicón e ir envolviendo ponemos silicón sobre toda nuestra costura y vamos a ir dando vuelta podemos ir presionando para que vaya pegando sobre la costura y envolvemos vamos presionando perdón presionando para que vaya pegando no con cuidado de no ensuciar nuestra tira de tela por eso vamos poniendo de poco en poco de poquito en poquito no un pequeño tramo presionamos y vamos volteando y acomodando aquí acomodamos bien antes de ponerle nuestro silicón y ya nos queda poco así que hay que tener mucho cuidado aquí ya casi terminamos espero haya sido desagrado este tutorial chicas si es así por favor no olviden compartir mi vídeo me ayudan mucho al avance de mi canal compartan mi vídeo yo se los publico a quien en en youtube y en facebook también lo comparto así que ustedes compartan lo suscríbanse a mi canal perdón síganme en facebook miren qué bonita que era súper sencillo de hacer no aquí cortamos este piquito y aquí podemos igual ponerlo aquí directamente o ponerlo así de esta manera o también poner dos no ponerle una de la flor y ponerle otro a la diadema y aquí se la voy a poner a la flor y después le pongo otra sobre la diadema aquí se la vamos a poner la vamos a poner en la parte de atrás y vamos a presionar la para que pegue muy bien miren qué bonita y aquí la vamos a pegar y ponemos silicón directamente sobre nuestra diadema aquí donde quedaron los pliegues la terminación de nuestro listón al forrarla ahí vamos a ponerlo y vamos a presionar si tú quieres que la flor te quede más chica vas a cortar la tira del mismo largo pero la puedes cortar más angosta si no quieres que te quede tan levantada miren qué bonita solamente de las chicas que también solamente tela y listo muchas gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo tutorial y no y no y no y Gracias.